Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y oiga, sin duda, yo creo que cuando vemos fotografías de los grandes ricos, de los mega ricos, verlos en su yate, Luis Miguel, etc., pues siempre es una experiencia muy importante, ¿no? Por supuesto que para surjar... surjar... Yo cuando he surjado los océanos, para surcar los océanos, de verdad es impresionante lo que puede llegarse a construir. Yo creo que la primera vez que escuchamos hablar de uno de estos mega yates, perteneció a un mexicano y era Emilio Azcárraga, Emilio Azcárraga Milmo. El propio yate, incluso él se metió en un negocio de construir una marina en Nueva York, si ustedes se acuerdan, que no fue muy exitosa, pero el famoso Eco se convirtió en un yate que era casi casi mítico en el mundo. El más conocido. Pero eso ya pasó, ¿no? Hoy tenemos yates... Ya hay varias personas que hacen lo mismo, que han copiado el modelo. Nada más quiero que vean. Los superricos tienen una forma de demostrar su poder de adquisición en los lujosos yates, los cuales se han convertido en su juguete preferido. De hecho, compiten por demostrar quién tiene el más grande, el más lujoso y el más elegante. Además, cuentan con piscinas, spas, helipuertos y todos los lujos que ustedes pueden imaginar. Aquí les presentamos algunos de los más llamativos. El Malte Falcón. Es muy llamativo por su diseño. Su propietaria es la inversionista inglesa Elena Ambrosia Dao. Esta lujosa embarcación cuesta tan solo 150 millones de dólares. El Octopus, cuyo dueño es el cofundador de Microsoft, Paul Allen, cuenta con 41 suites. Tiene capacidad para 57 miembros de la tripulación para atender a 26 invitados. Su costo es de 200 millones de dólares. El Al-Zaid, propiedad del sultán Kubas bin Zaid Al-Zaid, tiene un costo de 280 millones de dólares. Cuenta con capacidad para 65 personas y está adornado con un estilo clásico que se conjuga con sus enormes espacios interiores. El Pelorus, del magnate ruso Román Abramovic, cuenta con piscinas, helipuerto, sala de conferencias y un enorme cine. Su costo es de 300 millones de dólares. El A, del billonario ruso Andrei Melnikenko, tiene un costo de 323 millones de dólares. Y su diseño es único, pues tiene la capacidad de cortar los icebergs que se pudieran encontrar en el camino. Por último, el más caro y lujoso yate pertenece también al magnate Román Abramovic. Tiene un costo de 1.2 billones de dólares y se llama El Eclipse. Dispone de cine, biblioteca, piscina y jardín privado. Además cuenta con protección contra balas y bombas. Como ven, los ricos tienen un gusto por estos lujosos juguetes. Con información de Renato Gómez, Cadena 3 Noticias. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.